Uy, chicos, hoy es lunes y con esta cara amanezco yo Ayer acabé reventadísimo y hoy empieza otro día Hoy doy clase en la escuela de Aydens y tengo muy poco que hacer O sea, en el fondo lo pienso y digo, ¿para qué grabar yo un daily hoy si no hago nada? Pero oye, nunca se sabe, yo grabo por si acaso porque el día se puede alegrar Y empiezo el día bajando a Dalí ¿A que sí? Que está aquí pasando las navidades conmigo Pues nada de eso, vamos a ver un paseíto Después desayunaré y nada, pues acogeré el día con muchísimas ganas Dalí Mira la cámara Aquí, aquí, la cámara está aquí Tienes que seguirlo todos por Instagram Dalí barra baja de dog Vamos, vamos Y tengo que deciros que aunque el día de hoy se haga un poco coñazo A partir de mañana tengo un montón de cosas que hacer, muchísimas Mañana viene Rubén RBN y Belén Aguino Que viene desde Barcelona, aposta Para grabar conmigo un vídeo de Japón Shop Va a ser muy especial, muy divertido Y nada, solo puedo decir que me tengo que afeitar otra vez Pues eso Y el miércoles también tengo un montón de cosas que hacer Voy a una grabación de un videoclip El jueves también, que vienen mis padres, etc, etc Así que eso, tengo una semana muy movidita ¿Qué ves? Aunque hoy no haga nada Pues eso Aprendiendo a cocinar con Uy, Albert Plato súper complicado Pasta Ya está Pero me lo voy a currar un poco más Y voy a hacer pasta con cebolla y chorizo Así que, prosigamos Me encanta el olor a cebolla Estoy escuchando, Baiana, mientras estoy cortando la cebolla No sé si la habéis visto, pero tenéis que ir a verla ¿Qué sí, Pablo? Sí, es muy guay Ven aquí a decirlo Nos recuerda a Eric Nos recuerda mucho a Eric, Eric Y nos gustó mucho Y la cancioncita, por culpa de Eric, ya la tenemos aquí todo el día Dice María Patiño, ¿no? ¿Cómo se llama? María Patiño es la de Sálvame María Parrado Carreño Parrado María Parrado María Parrado María, la de la voz Guau Guapa María Patiño Y ahora echamos la cebollita cortada Mirad que bien cortada está ¿Qué le ha hecha? Ay, que no Que no está encendida aún No, pues vea Muy nudito Oye, este jueves Tengo un concierto de Frank Codem Guau ¿Y dónde es? La sala fulanita de tal En el metro más cercano es Chueca Que verán las 8 de la tarde Las 8 6 euros con consumición Hay afuero limitado Así que ir pronto Sacar las entradas Es el primer concierto que da En su vida El concierto que da Tiene tres invitados ¿Qué son? ¿Se puede decir o no? Gonzalo Caps ¿Van a cantar juntos en serio? Sí ¿Sí? Gonzalo Caps ¿En serio? Pues es que Calvert Está cortando chorizo de las cebollitas Pues mira Yo voy a contar Quién es el otro Con el que va a cantar Franco Porque me da lo mismo Le voy a cascar Y yo soy una mamarra Y se lo cuento todo Mira el otro invitado Es Cristian Villanueva ¡Uuuuh! Esa es la colectiva Mira que youtuber baila ¿Y va a cantar esa canción? No Esa no la va a cantar Pero va a cantar una Que todo el mundo conocéis Que también salió en el vídeo Es que es un... Tú ves que lo sabéis todos No vale Porque quedé el otro día Con Fran a comer y me lo dijo Chicos Y van a mirar una seguidora mía Muestra de Fran y mía De Valencia Viene de Valencia Posta a Madrid Para ver el concepto de Fran Muy fuerte Muy fuerte Eso son fans Y lo demás son tonterías Mira chicos Esto ya está Esto ya está Sorizo aquí, aquí, cerca Venid chicos Venid Os cuento Mira Sorizo Sorizo del que no se repite Porque hay algunos que se repite Pero el carro no se repite Bueno hijas Me voy a tomar un cafetito Y me voy a trabajar Y este es el resultado De mi comida Que huele súper bien Mientras como Se me ha ocurrido Empezar una serie Voy a ver Lost Que siempre me han aconsejado Me han dicho que está muy guay La he perdido Pero nunca la he visto Así que Voy a ponerme el primer capítulo Y a ver que tal está Buah Me ha encantado Me ha encantado Lost De momento Oye Solo he visto dos capítulos Quería ver uno Pero no he podido evitarlo Y he visto dos del tirón Me ha gustado mucho Creo que es una serie Que me ha enganchado Aunque son muchos capítulos Y eso me ha hecho un poco para atrás Porque es como La que me vea Lost entero Pueden pasar tres años Pero oye En cosa de una horita y algo Tengo que irme para clase Pero antes tengo que hacer la miniatura Para el vídeo que voy a subir hoy Así que Venid conmigo Que vamos a hacer juntitos La miniatura De mis Vlogmas Mucha gente me dice Que haga como tutoriales De como edito O de como hago Los diseños Y todo eso Así que Vamos a verlo Aquí podéis ver Como son mis miniaturas De normal Y añado la foto que quiero poner Para la miniatura De mi Vlogmas Le pongo un filtrito Así Lo que quiero cambiar ahora Es esto de aquí Porque el color verde Pues como que no me pega mucho Para la navidad Que tampoco es que quede mal Pero creo que Así Rojito Puede quedar Mucho mejor Y si por aquí añado Unas rayitas blanquitas Rollo caramelo de navidad Pues creo que Puede quedar mucho mejor Tal que así Voy a añadir unos muérdagos Uno aquí Y uno aquí Y aquí abajo Voy a poner Vlogmas Con una letra Un poco así Como navideña Y este es el resultado He sido súper rápido En hacerlo Porque más o menos Ya tenía la idea clara ¿Os gusta? Así tiene la esencia De mis vídeos de siempre Con esto de aquí Pero más navideño Y ya con esto Ya puedo irme A dar mi clase de hoy Que está mi amiga Enar Aquí abajo Esperándome Para ir a clase Vamos Llegó súper tarde A clase Estoy aquí con Enar ya Y vamos a clase Pues Enar como gritas Hola Y vamos a clase ya Que llegamos súper justito Enar ¿Qué hay que hacer ahora? Correr Siempre igual chicos No sé como me las apaño Que siempre os lo juro Que quiero salir pronto De casa Y se me hace tarde Mentira Si que es Si que es Bueno Os lo dije chicos Siempre llegamos tarde Menos mal que tenemos suerte No puedo más Estoy puesta Encima chicos Como esta semana es puente Bueno Son dos festivos El martes y el jueves Falta un montón de gente A clase el miércoles Serán dos alumnos Y hoy Falta Bea Falta Anávaro y Borja Falta un montón de gente O sea que estamos enar y yo solo Son casas particulares enar Una master Palacio de hielo Pues al final hemos llegado súper bien Oye Escúchame Pero es que esto es el pan nuestro de cada día O sea siempre se cae Ahora en serio O sea Para lo tarde que íbamos Creo que hemos llegado mejor Que casi todos los días ¿Crees? Que son menos diez A ver si vemos a Demis Que es nuestro camarero favorito Ah pues no Ah si Mira a Demis Es el mejor camarero del mundo Del beach del palacio de hielo O sea Os lo juro Si Ahí está Iván andando a clase Wow Twerking, twerking Me equivoqué cuando dije Que hoy seríamos Dos alumnos No De momento son cinco Y viene una sexta Bueno, bueno, bueno Pero no somos tan pocos Bir, ¿cómo estás? Estoy bien Bueno, bueno Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho alumnos hoy No me lo creo Iván, ¿qué tal la clase? Sí, pues muy reventado ya Ya se nota la graf Iván que ya papi Soy papá Ya vamos nos cumpliendo a mí Y ya Ya no soy un chavalito Como antes Wow, pero yo he visto Como mueves el culo, eh Chicos, empezamos Vamos Me encanta eso, chicos Ahora he cogido Grupo uno Y el grupo dos Y los he enfrentado Eso Wow Wow Amazing Venga, chicos Una última a todos Y ahora Bob Y ahora Bob me ha dado la super noticia De que tengo que dar su clase No me voy a casa todo el día Me quedo aquí a dormir Chicos, no puedo más He dado dos clases inesperadas Como ya os he dicho Y ha sido lo más La segunda clase A las mayores de la escuela Ha sido increíble Me lo he pasado súper bien Pero no puedo más Y tengo que irme a casa corriendo Porque mañana por la mañana Vienen mis padres Tiene que estar la casa recogida También viene Belena Y Rubén Y todo eso Y tengo que irme ya corriendo Ahora Uy, la luz Tengo que irme corriendo ya Para arreglarlo todo Adiós, Aiden Mirad, soy yo Chicos, ya he cenado Y Voy a verme el tercer capítulo De Lost Oficialmente me he enganchado a Lost Y nada Dejo aquí el vídeo de hoy Como os he dicho No he hecho muchas cosas Mañana va a ser un día Muy, muy, muy liado Y creo que el siguiente vlog más Va a ser lo más Vlog más Lo más Buenas noches Uy Buenas noches